¡Ahí vamos! Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a probar los guamucheles, esta fruta tan conocida en muchas regiones de la parte sur del país, y aquí bueno en esta zona también son muy famosos, todavía hasta la zona de Jalisco, gran parte de Jalisco, consumen este producto, se llaman guamucheles, pinzanes en otra zona, pero de que saben igual, saben igual. ¿Cuál es su sabor? Bueno pues, en realidad su sabor es bastante rico, pero te deja un aliento que a veces no quieres ni sentir, independientemente de eso, no puedes dejar de comerlo, y aquí en esta zona, en el rincón de San Andrés, donde estoy ahorita, pues les voy a mostrar que en todo esto, la gente se acostumbra a venir a cortar guamucheles. Bien, aquí están, esta es la fruta, este es el árbol, y toda esa zona está repleta de guamucheles, ahí al fondo, aquí, ahorita vamos a entrar a este árbol, y pues la gente acostumbra a venirse mucho por este lado, y cortarlos para comercializarlos. Yo sé que son gratis, y algunos de esos árboles tienen dueño, pero la gente busca la manera de hacerlo, busca la forma de ganarse la vida, y pues no cualquiera viene a estas temperaturas, en este calor, a cortar guamucheles, preferimos pagar 30, 40, 50 pesos por unos guamucheles, que venir a solearnos aquí. Pero lo primero que tienes que hacer, es probar el fruto, hay que cortar una vainita y probarlo. Si su sabor es agradable, es que es bueno. Hay algunos que les llamamos aquí ahogadizos, que tienen un sabor como, sientes como si te agarrara la lengua, un poco extraño. Yo desconozco por qué tienen ese sabor, pero siempre es bueno probarlo. Hay algunos como este, tiene un poco menos de sabor, pero hay algunos que están totalmente dulces, y saben riquísimos la verdad. ¿Cómo hacer para cortarlos? Pues como ven, este aquí está muy a la mano, no puedes cortar. Pero, si se fijan, ahí en la parte de arriba está repleto de frutos, y la única forma de bajarlos, bueno, existen dos. Una es subirte al árbol, todo esto, y arriesgarte a que no se te quede una rama. Y la otra es, cortando un carrizo, un palo largo, una rama, como lo quieras llamar, y colocándole un gancho en la punta, que normalmente es de alambre, hay que reforzarlo muy bien, y jalarlos. Amigos, pues aparte de guamucheles, aquí en esta zona, también hay pitayas. No crean que porque es esta zona michoacana, no las hay. Algunos pensaban que solamente están en zonas desérticas, pero, ¿qué creen? Pues no es cierto. Aquí es donde están, miren, se lo voy a mostrar. Estas son las pitayas. Toda esta zona, aquí, en esta parte, solo hay unos cuantos pitayos. Pero, más adelante, en las zonas altas, está repleto. Hay gente incluso que se dedica exclusivamente a cultivarlos para comercializarlos. Aquí están estas, pues obviamente, aún están tiernas. Ahí más arriba, están un poco más grandecitas, pero aún les falta. Amigos, pues aquí hay pitayas. Vean, esta que está aquí la voy a agarrar con cuidado. Estas son las pitayas que se dan aquí en Zaguayo. No crean que nada más en zonas desérticas, como ustedes platican. Aquí, el amigo, ¿cómo se llama? Francisco Ceja Campos. Francisco Ceja. Se dedica al corte de pitayas. Aquí se la voy a mostrar. Y al campo, obviamente, porque aquí en esta zona la mayoría de esos se dedican. Y estos son, estos con lo que se cortan, señores. Es un pedazo de carrizo, un palo abierto, y con esto cortan las pitayas. Vamos a abrir una, a ver qué tal sabe. Aquí la estoy agrando con mucho cuidado, porque me voy a dar una espinada si la aprieto tantito. Pues amigos, aquí como ven, estas son las pitayas que nuestro amigo nos acaba de regalar. Me llamas de pasada. Aquí la gente en Zaguayo es muy amable. Siempre quieren promover su comercio. Este tipo de personas se vienen a trabajar. Estos son los pitayos. Toda esa parte de arriba, ahorita me voy a meter un poquito para mostrarles. Está repleto de pitayos. Ellos se vienen temprano, empiezan a hacer su corte, y pues se van a vender a la ciudad, al pueblo, a Zaguayo. Mientras vamos a ver cómo los puedo abrir, porque no traigo ni un cuchillo. Y pues ahorita nada más traigo los guantes, a ver qué tal me va. Una espinada vale la pena por este producto. Como no tenemos herramientas para quitar las espinas, yo acostumbro a utilizar esto. Una varita, un palo, o si traen alguna navaja, pues mejor. Ahí está. Estas espinitas tengan mucho cuidado, porque al hacer esto salen volando. Ok. Así que bien, vamos a quitarlas. Pues bien amigos, ya está casi sin espinas. Tienen unas cuantas por ahí, pero ya podemos manipular nuestra pitaya. Ahora solamente, como ya están reventadas, hay que jalar la piel. Esto, esto merito. Aquí está. Con cuidado, porque a veces hay hormiguitas y se vio una espina. Y estos señores, es una pitaya. Aquí de el rincón de San Andrés, en el municipio de Zaguayo. Una vez que ya lo hicieron, este es el proceso que sigue. Simplemente comérsela. Y pues, ¿qué sigue? Pues hay que comérnosla. Pueden saborearla así. O como ustedes quieran. Pueden pelar varias y después nada más sentarse a comérsela. Ok. Así que muchas gracias a nuestro amigo. Que es una excelente persona. Me vio que venía haciendo videos y me ofreció pitayas. Me las regaló. Se lo agradezco mucho. Hay que buscarlo por ahí. Hay que consumir con ellos. Ellos son gente de trabajo. Y pues, yo creo que merecen que los apoyemos un poco. ¿Sale? Vamos a comer. Pues como ven, también es una fruta muy rica. Y las hay también en diferentes colores. Hay amarillas, hay blancas, hay rojas. Y pues, su sabor varía un poquito. La verdad, sí, algunas son un poco más dulces. Otras un poco más insípidas. Vamos a decirlo así. Pero de todo hay. Y pues, obviamente, también los pajaritos comen. Y algunos animales. Aquí les voy a mostrar uno. Me voy a acercar con cuidado. Hay unas abejas. Ahí las pueden ver. Las abejas también aprovechan lo que hay aquí en el rincón. Cuando vengan por estos rumbos, tengan mucho cuidado. Hay abejas, hay varios panales de avispas. Y hay algunos animales. Obviamente, esta es zona de animalitos salvajes. Así que si van a cortar pitayas, primero revisen que no haya ningún avispero. Ni abejas. Y si están, no las molesten, señores. Por favor, porque a veces una simple abeja es capaz de desatar un ataque. Y es un relajo esto. Así que tengan mucho cuidado cuando vayan por esta zona. Pueden cortarlas en algunas partes. Algunas zonas son privadas. Algo otras son muy abiertas, muy públicas. Y pueden cortar sus frutas. Hay que ser precavidos y ver si tienen permiso de hacerlo. Y vean, pues de pasadita aquí me encontré estas plantitas que a mi mamá le gustan. Y algunos familiares. Y por cierto, un saludo hasta Sonora. A mi tía Cecilia, que por ahí también nos ha compartido en esa zona. A Pepe, a Rosy, que algunos están de viaje. Otros están en San Luis Río Colorado. Pero un saludo a todos ellos. Y por aquí los estamos esperando. No se les vaya a pasar venir. Porque aún hay guamucheles, pitayas y ya viene la temporada de ciruelas y guayabas. Así que aquí están estas plantitas silvestres. Que a lo largo de toda esta zona se dan en los árboles. Esas son unas flores muy bonitas. Esperemos en temporada de lluvias poder mostrarles algunas florecitas de estas. Y cuando vengan no los corten, por favor. Porque estos se agarran muy bien de los árboles. Aquí se enraizan. Principalmente en mezquites y en guamucheles es donde se enraizan ellos. Así que hay que dejarlos. Son silvestres. No quieran llevárselos a su casa. Porque corren el riesgo de que se les muera la plantita en el camino. No es el clima apropiado. Pues sigamos amigos. Si te estás preguntando que por qué vengo con casco. Pues obviamente vengo en bicicleta. Aquí les voy a presentar a mi bicicleta. Esta es la bicicleta que yo utilizo. No tengo ninguna profesional. Simplemente es una bicicleta básica. Con la que les he recorrido tantos lugares. Y he grabado mis aventuras. Ya trae algunas descomposturas. Pero por eso las vamos a arreglar. Para seguir trayéndoles más videos. Así que vamos más adelante porque todavía les voy a mostrar más cosas. Pues si escuchan ese sonido. Ahí al fondo. Son las chicharras. Las chicharras o cigarras como en algunos lugares les llaman. Estos animalitos normalmente anuncian el inicio de las lluvias. Salen en su momento a parearse. Bueno esta es una historia un poco complicada. Pero cuando en esta zona empiezan las chicharras a sonar. Es porque ya es temporada de guamucheles y pitayas. Así que esto viene de la mano. ¿Ok? Pues amigos. Si hay pitayos. No lo sigan dudando. Allá al fondo. Aquí en esta zona por ahí. Ahorita la voy a sacar un poquito a la cámara. Todo eso son pitayos. Allá se alcanzan a ver algunos que le llaman pitajallas. Aún no hay fruta. Pero lo vamos a sacar. Y esa parte que ven allá. Esa zona verdecita por ahí. Son puros ciruelos. La gente de aquí acostumbra mucho. También hay burros. Ahí hay un poquito de interrupción. Ok. Para que vean que estamos en una zona rural. Hay burros. Hay todo tipo de animales. Y pajarillos. Y todo lo que puedan encontrar aquí. Bien. Les decía que ahí al fondo. Hay ciruelos. La gente de aquí acostumbra. Como el río pasa. Aquí en esta zona de abajo. Todo eso pasa el río. La gente acostumbra mucho. A plantar árboles frutales. Ya sea guayabo. Sean pitayos. Sean ciruelas. Este. Luego a muchos les poseerán solos. Mangos también. Entonces toda esta zona. Está perfecta para cultivo. Y para vender fruta. Y para comercializar. Dale. Seguimos. Pues si les hablaba yo. De los mangos del rincón. Y pues vean. Estos son los árboles. De mangos. Es una fruta muy característica. Un poquito manchada. La fruta al final. De madurarse. Pero si se fijan. Aquí los encuentra. Al bordo de la carretera. Del camino. Y pues las personas. También en su temporada. Vienen. Cortan. Y se van a vender. Al mercado local. De aquí de Zaguayo. Y además. Aquí tenemos. Las ciruelas. Pues un poco agitados. Pero llevamos a este kilómetro. Vean todo esto. Lo que les quiero mostrar. Aquí. Las personas. Hacen huertas. De ciruelas. Esta es la conocida. Ciruela de hueso. Que es. La de esta forma. Aquí se las muestro. Estas son las ciruelas. Ahí las están viendo. Entonces. Toda esta zona. De aquí. Hacia abajo. Está repleta. De árboles de ciruelas. Incluso. Esta otra parte de aquí. Y pues como ustedes ven. La fruta está. A borde del camino. Ahí están algunos frutos. Aquí está el camino. Y pues aunque estas personas. Se dedican a comercializarla. Pues puedes pasar. Si un día traes algo de sed. O un poco de antojo. De una fruta. Pues puedes cortarlas. Simplemente pues. Hay que respetar los lugares. De estas personas. Así que casi la comida aquí. En Zaguayo. Todo lo que es fruta. Prácticamente es gratis. Hay que ser respetuosos. Recuerden. Que hay personas. Que se dedican a esto. Y que se mantienen. De estos frutos. Así que. Solamente hay que probar un poquito. Y seguir nuestro camino. Bajar esto en bicicleta. No es nada fácil. Se los aclaro de una vez. Porque. Bueno. Si no tienes. Ni un poco de práctica. Puedes salir volando. Puedes derrapar. Puedes agarrar una piedra. Y las consecuencias. Pueden ser un poco. Malas. Una experiencia un poco desagradable. Pero te aseguro. De que si lo haces una vez. Lo querrás hacer muchas veces. Pues de este lado. Miren. Estas ramas secas. Que están leyendo ahí. Son más y más ciruelos. Que están esperando. Su punto de maduración. Y atrás. Más pitayos. O sea. Esto es increíblemente. Lleno de productos. Ahí abajo. Pues hay. Maíz. También se da por aquí. Lo que son los zapotes. Que más. A ver si me acuerdan. De algo más. Los nopales. Tunas. Así que pues. Toda esta zona. Está para. Poder. Comer. Pasear a gusto. Y recorrer. Cada uno de estos puntos. Increíblemente. Ustedes van a decir. Que que lo que era son estas. Pero bueno. Tenemos un clima tan agradable. Que allá al fondo. Hay vástagos. O estos. Como le llaman. Algunos árboles de plátano. Ahí están al fondo. Miren. Estos de aquí. Son vástagos. Y de este lado. Hay pino michoacano. Que le llaman. Que es el que sale en la sierra. Pero a pesar de este clima. Tan abrazador. Que tenemos ahorita. Los árboles están. En perfecto estado. ¿Por qué? Porque tienen agua. Y tienen el cuidado. Y pues como en toda buena rodada. Hay que ser precavidos. Ya se ponchó esta bicicleta. Acabo de terminar de grabar un fragmento. Y miren. Son parte de las aventuras. Que yo vivo con esta bicicleta. Todo es totalmente real. Pero afortunadamente. Aquí traemos nuestra cámara. Nuestro kit de herramientas. Y pues. Manos a la obra. Así que. A cambiar llanta. Pues amigos. Ya. Ya estamos listos. Ya quedó la bicicleta. Otra vez. Lista para rodar. Vamos a seguir adelante. Y miren. Esto fue lo que pasó. Hace tiempo tuve una ponchadura. Y se volvió a abrir donde mismo. Porque pues ya estaba un poco viejo el parche. Pero ni modo. Pero cuando vengan por aquí. Recuerden. Obviamente. No hay que dejar basura. Yo aquí traigo mi caja. Y mi cámara. Me la llevo. Y la tiro a la basura. Así que pues. Vamos a seguirle. Pues aquí estamos. En el rincón de San Andrés. Y pues toda esta zona. También está llena de guamucheles. Todo está al pasar. Miren. Aquí en la parte de atrás. Un amigo está cortando guamucheles. Y pues. Él se dedica a vender. Le está dando a 30 pesos el kilo. Vean. Estos son los guamucheles. Ellos pues se vienen en su bicicleta. Y ese carrizo que trae. Es el gancho. Con el que. Lo corta. Es un pedazo de carrizo. Con un alambre. Los que ya somos de aquí de Cebolle. Pues ya lo conocemos. Los que no. Pues esta es la técnica para cortarlos. Ahí están. Chequen. Ellos van cortando. Y. Ya nada más contando. Cuando vean que estén cortando. Por favor. No sean gandallas. Y no se roben los guamucheles. Porque ya los he visto a varios. Por ahí los he visto que. Están cortando la gente muy a gusto. Este. Trabajando. Porque es una friega. Estar en el solazo. Calor. Y. Pues todo el día. Y pasan. Y ahora le agarran el puño. No se vale señores. Si quieren. Corten. Dejenlos a ellos trabajar. Y pues. Este. Hay que consumir por ahí. Algunos venden en el mercado. Otros pasan vendiéndolo por las calles. Y hay que apoyarlos. Vamos más adelante mi gente. Seguimos aquí en el rincón. Y pues. Aquí están otros jóvenes. Que. Ya están en su descanso. Ahí están a gusto. Y. Pues me dejaron ver aquí lo que han cortado. Vean esto nada más. También ellos se dedican a vender. Y pues. A lo mejor dirán ustedes. Que ellos ganan. Mucho dinero. Pero ya los viera. En este solazo. A las 12 del día. Y cortando guamucheles. Me imagino que ya traen varios kilómetros recorridos. Para poder llevar. A su casa. Pues algo de comer. Algo de gastar. Y pues ver a dominguear. ¿Verdad? Así están. Miren. Estos son los guamucheles. Aquí ya los están viendo por montones. Recuerden que. Si un día ustedes van a cortar. Hay que probarlos primero. Para ver si están buenos. O. Están ahogadizos. Como decimos por aquí en Zaguayo. Aquí está el gancho. Que yo les comentaba. Anteriormente. Vean. Este es el ingenio mexicano. Que siempre he estado aquí. Mi abuelo me enseñó a hacerlos. Y pues. También a veces. Me da la loquera. Y por ahí me voy a cortar guamucheles. Esto es un carrizo. Con un alambre. Y pues con un poco de puntería. Pues le pueden atinar a los guamucheles. O subirse. Para cortarlos. Como les decía. Están a bordo de carretera. Entonces no se preocupen. Nomás. Si pónganse listos. Y. Acuérdense que hay que aguantar. El estar cortando guamucheles. Pues como vieron mi gente. Este pequeño. Y express recorrido. Con todo y ponchadas. Sobre. El corte de guamucheles. Y las frutas que encontramos aquí en Saguayo. Señores. Estamos pobres porque queremos. Saguayo tiene. Infinidad de productos que nos ofrece. Aquí a mis espaldas. Están tierras de siembra. Este. Vieron que hay guamucheles. Pitallas. Tuna. Nopal. Mango. Algunos están totalmente libres. Otros los siembran. Y se dedican a eso. Y las granadas. Que más adelante vamos a hacer un video sobre ellas. Y la elaboración del ponche. Que lo tenemos pendiente. Tenemos muchos videos pendientes con ustedes. Pero lo vamos a realizar. Vean nada más que hermosa vista. Antes de despedirnos. Este es el camino. Que. Pues. Todos recorren. Para salir a entrenar. ¿Por qué hago tantos videos del rincón? Porque es una zona natural. Vean. No donde quiera. Pueden ir corriendo debajo de unas flores hermosas de tabachín. Y tener una vista. Hacia el monumento de Cristo Rey. Que está. Ahí arriba. Ahí más o menos está Cristo Rey. Pues síganos en nuestros videos. Y no se olviden de compartir. De darle like. Y por favor. Les voy a pedir un enorme favor el día de hoy. Pásense a YouTube. Busquen viajando por mi pueblo. Y en la parte de abajo dice. Suscribirse. Y activen la campanita. Por favor. Ayúdenme a crecer ese canal. Porque si no. No voy a poder seguir trayéndoles videos de este tipo. Ni aventuras. Ni más cosas. Que les recuerden. Sus viejos tiempos de Zaguayo. Y que los motiven a salir. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Que va a estar muy interesante. ¡Suscríbete!